Esta semana ha sido interesante, petro, blockchain, que se robaron un dinero, que el presidente es una cosa, etc, etc. ¿Qué tiene que ver todo esto con constitución económica? Primero pretenso, no ha estudiado economía, si haya estudiado economía puede perfectamente replicar con la cosa que yo diga. Entonces, ¿cómo llegamos al estudio de la constitución económica? ¿En serio? Por el estudio de la constitución. ¿Y cómo nos elevamos y abordamos distintas áreas del conocimiento humano? Mientras más nos conectamos, filosofía del derecho, filosofía económica, filosofía política, etc, etc. Y eso nos invita a nuestro amigo Sócrates. ¿Por qué Sócrates? Porque todo lo que vamos a hablar aquí lo conocemos, lo sentimos y podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Pero también tenemos otro señor Ayala, no sé si saben quién es, Nicolás, Nicolás Chauvini, porque si vamos a hablar de Venezuela, Venezuela no, no somos la mejor país del mundo. Somos un buen país, pero no somos la mejor país del mundo, ¿sí? Tenemos playas muy bonitas, pero no tenemos las mejores del mundo. Y así es como ocurre con las enfermedades. Si no estamos conscientes de dónde estamos, nosotros nos podemos ver muy bien, pero si por esto estamos mal, no podemos tener un diagnóstico. Y no, Venezuela no es el mejor país del mundo. Y lo peor es que Venezuela hoy no es mejor que hace dos meses. Y no es mejor que hace dos años. Y por supuesto no es nada mejor que hace 18 años. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Nos podemos caer en chocodismos ridículos para poder entender ciertas cosas. Volvemos a tratar la parte de la filosofía. Entonces, tenemos a Platón. La alegoría de las cavernas. ¿Se acuerdan de la alegoría de las cavernas? Entonces, tenemos la parte del conocimiento. Estamos metidos en nuestra caverna llamada Venezuela. Y tenemos otra parte del mundo que está en otras cosas. Y nosotros aquí hablando de un juez que expresamente se dirige como legislador positivo. O sea, es grave. Es grave que hoy en día todavía estamos discutiendo la separación de poderes. Mientras que en otros lugares están hablando de otras tecnologías. Por eso que mi posición me voy a llamar Constitución Económica en dos tiempos. Un primer tiempo, de ayer, y otro de hoy. Vamos a empezar por el de hoy. Uno sobre la luz y otro sobre la seguridad. Y sobre aquí, en nuestro lado de la caverna, y la parte de afuera de la caverna. Primer tiempo, hoy, allá, más que aquí. Economías colaborativas. En Venezuela no podemos hablar de economías colaborativas. No podemos hablar de economías de impacto. Todavía estamos hablando que si el control de edad, que si el control de precios, ¿cómo podemos nosotros compartir en otras partes del mundo? Tenemos la Bitcoin, el Ethereum, tenemos Petro, ¿no? Pero ese Petro no forma parte de esta exposición no es ni moneda, ni el tortivo. Incluso hay gente que lo ha llamado como una cleptomoneda. Porque eso es lo que es. Una institución real para que aquellas personas que tienen alguna manera de hacerse de un dinero, puedan medianamente lavarla. Así se llama una cleptomoneda. Estamos allá, pero hoy, en la época de Airbnb. Y se puede hablar de Airbnb, Airbnb y el derecho a la vivienda. Incluso en Europa, la semana pasada, académicos en materia de derechos civiles estaban estudiando sobre la asignación de personalidad jurídica a los agentes de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial resulta que no está en una sola máquina. La inteligencia artificial está como en la nube. Responsabilidad de los autos con conducción automática, robótica, robótica militar, robótica en operaciones. Y aquí estamos hablando de separación de poderes. O sea, tenemos 300 años por lo menos detrás. Esta serie de figuras, esta serie es de elementos. ¿Qué tienen en común? Bitcoin, Uber, Internet de las cosas. Incluso la justicia a través de inteligencia artificial. Podemos someter la resolución del conflicto de personas del plano jurídico a una máquina, a un agro. Les digo algo. Entre el hombre y la máquina, ya ganó la máquina. Y lo ganó y lo ganó en 1997. No existía el internet que conocemos hoy. No existía el blockchain como lo conocemos hoy. Y aquí todavía estamos hablando que es el presidente, que es la santa construyente, etc. Recuerden que esta parte es el primer tiempo, el hoy. ¿Qué han presentado todas esas tecnologías? Un estado de derecho. Un estado de libertad. Donde existe incluso la moneda. Cuando estamos hablando de moneda electrónica, es porque existe la moneda tradicional. Pero es que aquí ya ni siquiera tenemos moneda tradicional. Entonces, no hay forma alguna que tengamos manera de desarrollo de plataformas de Estado. Por eso es que este primer tiempo es de hoy, pero afuera. Afuera de la caverna en la que estamos. Segundo tiempo. Vamos a hablar de cuatro casos. Primero de ellos, Juan de Mariana. El enriquecimiento de la moneda de Bellón. Ahí empieza lo que es el concepto de la pérdida de valor de la moneda. Antes de las moneda, antes de las monedas, eran hechas de metales preciosos. Oro, plata, etc. Empezaron a hacer la de cobre, de bronce. Y resulta que entonces empezaron a hacer aliaciones. ¿Para quién? Para que Felipe III se metiera a una parte del dinero de diferencial. Y ahí empieza a perder el valor la moneda. Entonces tenemos unos primeros casos, más o menos, creo que fue en 1602, sobre depreciación de la moneda, sobre devaluación de la moneda. En ese momento la moneda era material, metálica. Entonces empieza a quitarle metal precioso, a ponerle otra radiación y pretende que vaya al mínimo. Ya sabemos lo que pasó con esa moneda, pero todo su valor. Segundo caso, la devaluación de la moneda del mar de Reichsmark en Alemania. En esa época no existían tarjetas de débito, no existían puntos. O sea, si ahorita más o menos podemos llevarnos un punto, imagínense, en Alemania, de la post-guerra, carretillas de dinero. Bueno, no creo que es muy difícil imaginarlo, ¿no? O sea, carretillas de dinero incluso en la época del punto de venta, incluso en la época del metro. Importante de este episodio, de este tiempo, Ludwig Erhard, ¿saben quién era Ludwig Erhard? Ludwig Erhard, el primer ministro de Economía, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se habla mucho del milagro económico de la República Alemán y la intervención del Plan Marshall. Pero en efecto, además de la parte del Plan Marshall, fue decisiva la situación de este señor, que fue Ludwig Erhard, que fue quien tomó una decisión vital para la recuperación de Alemania en esa época. En esa época había devaluación, en esa época había control de cambio, en esa época había listas de racionamiento, en esa época había escasez de todo. También así que era más fácil comerciar con cajetillas de cigarrillos, que es más fácil de sacar la cuenta y manteniendo el valor de intercambio, que con la moneda. Y él tomó la decisión que de la noche a la mañana, dijo, se liberan todos los controles. Más adelante, él se refiere a eso de este momento. Fue el día más decisivo de mi vida. Fue un gran cambio. Por primera vez me atreví a poner mis ideas teóricas en práctica. El escenario cambió repetidamente. Los escaparantes se llenaron, la oferta de mechancía se multiplicó, y valió la pena empezar nuevamente a trabajar. Tercer caso. Mugabe y su dólar Zimbabue. Ese señor lo visitó en un tiempo. Hace unos días hubo una noticia en el que no le hemos hecho seguimiento, sería interesante saber. Resulta que cuando se independizan y quieren adoptar su moneda propia Zimbabue, la ponen incluso por encima del valor del dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque bueno, el imperio nos obliga a que tengamos que poner nuestras monedas fuertes. O sea, una potencia. Resulta que llegó a, ahí dice, 100 millones de dólares. Pero se le ocurrió algo, ¿sabes qué? Le quitó 3-0. Pero siguió creciendo, creciendo no, perdiendo valor y milesciéndose la moneda, y se lo ocurrió otra vez, ¿sabes qué fue? Le quitó 3-0 más. Y el viejo para acá. ¿Y saben qué? Se trajo 6-3, se la compraron. Y por eso que hoy este café cuesta 50 millones de bolígrafos, 60 millones de bolígrafos. Son millones de bolígrafos lo que cuesta. Cuarto caso. Cuarto caso, Donald Day. ¿Es que acaso se puede decretar el valor del dinero? El valor del dinero es consecuencia del mercado y no el mercado a consecuencia del valor del dinero. ¿Sabían ustedes que el dólar vale prácticamente 8 centavos de cuando se creó la Reserva Federal? Es que el mismo dólar ha perdido valor respecto de sí mismo. Pero mantiene su valor de intercambio. Porque el valor, en definitivo, es el que resulta del mercado. Resulta que aquí no. Aquí decimos cuánto vale. No está valendo, cuánto vale menos. Entonces, como se está acabando el tiempo, pero tengo un tiempo adicional. ¿Cómo mezclamos todo esto con la Constitución, el derecho y la libertad? Sencillo. Sencillo. ¿Cómo mezclamos a la Venezuela del siglo XXI? Si lo vemos así y los agentes de poder creen, tienen la idea de que es un instrumento de poder y no en separación de poderes y no en respecto con los derechos más esenciales, ocurren cosas como esta. Mientras en otros lugares están hablando sobre el reconocimiento de personalidad jurídica de los entes de inteligencia artificial, aquí la gente se está muriendo. Mientras en otros lugares estamos hablando de inteligencia artificial utilizada para diagnóstico médico para poder sacar las conclusiones de cómo evolucionar o no un medicamento, aquí no necesitan los medicamentos, aquí los niños están muriendo. Aquí la policía forma más parte del problema de la violencia que el problema de la solución. Tenemos una mal llamada constituyente y mi invitación es que no la lleven a la Asamblea Nacional Constituyente, se le hicieron la asesoriente, porque no podemos aceptarla abiertamente. Venezuela del siglo XXI se ha convertido en exporio, pobreza, mentira, cenismo, destrucción, inercia, cutricidad, usurpación, engaño, miseria, falacias, eufemismos, opresión, extorsión, corrupción, narcotráfico, populismo, estatismo. Esto es una impostura de país. Esto no es Venezuela. Dante, mencionaste a Dante, los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Estamos hoy, aquí en el 2017, en el lado adentro de las cavernas. Este es un momento que nos va a tener que sentir la desocracia, palabra que estoy yo tratando de agoniar de alguna manera, pero aquí también una de las cosas más graves es que se ha analizado el mal. No exagero cuando digo que esto está a niveles del nacionalsocialismo, ya ni siquiera en su inicio en 1931. En esa época no existían organismos internacionales a los cuales incluso los nazis pudieran decir, ah no, no les presto ninguna atención. Entonces, aquí expresamente se han negado las recomendaciones y las opiniones internacionales. Eso ni siquiera lo que nos va a hacer es el derecho de los nazis. ¿Cómo entendemos lo que está pasando? Esta lámina, todos los que han recibido clases conmigo, los he leído una vez, dos veces, y hasta la leyenda de clases en Francia en inglés. Se debe dar indistintamente el nombre de tiranía a toda clase de gobierno en el cual la persona encargada de la ejecución de las leyes puede hacerlas, destruirlas, violarlas, interpretarlas, entorpecerlas, suspenderlas o simplemente eludirlas con la certeza de la impunidad. Que este violador de las leyes sea hereditario o electivo, usurpador o legítimo, bueno o malo, uno o muchos, cualquiera, en fin, con una fuerza capaz, efectiva de darle este poder, es tirano. Toda la sociedad que lo admite está bajo la tiranía, todo el pueblo que lo sufre es esclavo. Para concluir, mis propuestas para la recuperación de la constitución económica, es muy sencillo, de verdad, que recuperar la constitución económica es muy sencillo, es recuperar la idea de la constitución. Simplemente entender que la constitución es el límite en el ejercicio del poder, restricción en el ejercicio del poder. La constitución de 1811 no bastaba, la del 61, la del 2000, yo tengo mi apreciación personal de la del 99, la del 2000, pero cualquier constitución que sea, bajo la lectura constitucional, que es la de controlar el poder, separar el poder y garantizar los derechos fundamentales, es suficiente. Y en el tema económico, simplemente, de un día para otro, levantar el control de cambio, inmediatamente se llenarán los requeles y volverá la pena volver a trabajar y tener nuevamente una Venezuela con calidad siete estrellas, porque ocho es una impostura. Muchísimas gracias. Aplausos.